El ex ministro Pimentel prometió deponer a Felipe Villa establecer una nueva regla para Casa Real. El diario británico The Telegraph desveló en pleno confinamiento que Felipe Villa era uno de los beneficiarios de una cuenta regada por 65 millones de dólares presuntamente relacionados con una mordida que obtuvo Juan Carlos C. tras su mediación del ruinoso Abelameca. La monarquía española, en mínimos de reputación y asustada por la inacción que se le presumía en plena pandemia, pasó al contraataque de la mano de Jaime Alfonsín, jefe de la Casa de Su Majestad el Rey. . Este abogado del estado en edad de prejubilación coordinó un comunicado en el que Felipe Villa aseguraba que había renunciado a su herencia y en el que se confirmaba que Juan Carlos C. era considerado culpable por zarzuela y quedarse sin asignación pública. . Felipe Villa habló en televisión, sin atreverse a mencionar el asunto ni a explicar por qué cayó durante un año sobre su envenenada herencia, y Alfonsín le diseñó una agenda que le sacó de zarzuela hasta Mercamadrid, donde repartió guiños y codazos de saludo. . La prensa y Felipe Villa. El siempre monárquico ABC denunció que Felipe Villa estaba siendo víctima de una campaña gubernamental de silencio ya que televisión española, eternamente presta a zarzuela, no informaba por la uno de sus actos. . Un mensaje más explícito lanzó zarzuela a través de un panegírico del país semanal en el que se intentaron despejar incógnitas sobre la cuenta suiza. . La principal? Felipe Villa tardó un año en hablar sobre el tema de la herencia porque hasta marzo de 2020 no tuvo constancia documental de un asunto que le había llegado a través de mensajeros relacionados con Corina. . Acorralados. . . La última hora, Meden ha sido al calor de Unidas Podemos, ha acrecentado sus críticas contra la monarquía y ha propagado el virus de la corona, que fue un documental crítico de la telebasca TV sobre la Casa Real, alarmada con que Corina denunciase que está sufriendo una campaña franquista que incluye amenazas y una vigilancia constante del CNI. . 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.